Los amigos de BPITV, nosotros establecemos el presente contacto junto a pertenecientes de la coalición sindical que ofrecerán declaraciones sobre el mal servicio que ha presentado recientemente el metro de Caracas y también exigirán exigencias laborales en cuanto a los salarios dignos para los trabajadores. A mi lado se encuentra Antonio Suárez, perteneciente a la coalición sindical, que nos ofrecerá declaraciones sobre esta situación. Este es el clamor de sindicatos de base de la administración pública que están afiliados a distintas centrales sindicales. Llámese CTV, Llámese Alianza Sindical Independiente y Llámese Central de la Ciudad del Campo y la Pesca. O sea, aquí estamos reunidos de distintas tendencias porque lo único que nos une es los problemas laborales que son de todo lo activo y jubilado de la administración pública. Quiero destacar con esto que nosotros desde el mes de octubre del año 2018 manteniendo en la calle un conjunto de acciones y reclamaciones que tienen que ver con nuestra situación laboral. Advertimos en ese momento lo que estaba pasando en el sector de salud de los trabajadores. Los HCM o fondos administrados como se conoce están totalmente deteriorados, evaporados por la inflación y la dolarización que tiene la clínica privada por supuesto afecta aún más la posibilidad que tenemos nosotros con unas 100.000 bolívares, 100.000 bolívares es lo que se le paga al trabajador por prima, por cobertura de sus HCM en la mayoría del organismo. Por supuesto habrá organismos que tienen un poquito más, un poquito menos. Pero el tema es que la gravedad del asunto es que no tienes a dónde acudir con una cobertura de este tipo. Y por supuesto se agrega el tema funerario. En la actualidad una cremación anda rondando los 7, 8 millones de bolívares, es la verdad. Por ahí escuchábamos que se hablaba de que eran aproximadamente 20 salarios mínimos. No, son 200 salarios mínimos que usted necesita para cremar un familiar. ¿Cuáles son sus exigencias en concreto? Que se sienten con las organizaciones sindicales, lo venimos diciendo desde el año pasado. Hay que sentarse con, dejar los dogmas, hay que sentarse con la asociación de clínicas, con la Cámara Aseguradora, ¿verdad? Y el Ejecutivo Nacional como el mayor contratante que tienen las clínicas privadas para los efectos de HCM y llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales de los organismos para mejorar el HCM, a llevarlo, a ingeniarnos y buscar. Cuando se habla de soluciones, que vamos a innovar, no se trata solo del discurso. Se trata de que seamos capaces de ir a una mesa con las organizaciones sindicales de base a tratar de resolver este problema, porque presupuesto y acuerdos puede llegarse, pero si tú no llamas a quienes son los que manejan el sector, que es la Cámara Aseguradora y la Asociación de Clínicas, difícilmente pueda llegar a un acuerdo. ¿Cómo va a llegar a un acuerdo si no llamas a la parte a la que tú tienes que contratar a quienes tú vas a mandar a tus trabajadores y a tus jubilados? Entonces, ese es el primer paso. El primer paso que arranca el contrato marco de la administración pública que se debe discutir, tiene que arrancar por el tema de salud. Es una necesidad imperiosa de activos jubilados y llegar a un acuerdo en ese sentido. Vamos a dejarlo a la discusión, a la discusión de las partes donde participemos todos los sectores que hacemos vida en la administración pública. En segundo lugar, tiene que ver el salario. Señores, el salario, nosotros el día 9 presentamos al Ministerio del Trabajo una propuesta de incremento salarial. ¿En qué está basado este incremento? No está dolarizado para que se nos pague en moneda extranjera. Estamos hablando de que se pague en bolívares soberano, pero calculado como unidad de medida se utilice el dólar americano. ¿Por qué? Porque en la calle todo nos lo están cobrando con equivalente a dólar americano. Cuando la gente dice, no, que todo está dolarizado, sí, está dolarizado porque así te lo cobren en bolívares, está calculado todo en base al dólar americano. Y así hablamos de repuesto, de salud, de alimentación. ¿Qué salario alcanza? Miren, lo que usted gana un millón de bolívares quincenal y no le va a alcanzar para comprar comida. Eso es mentira de que un aumento a 200 mil, 300 mil bolívares va a resolver el problema. Aquí el tema, en lo que nosotros propusimos, arranca la escala, la escala del salario que sería básico, arranca en 3 millones de bolívares, el bachiller 1, que viene siendo el cargo del que no es profesional, el TCU, arranca en 4 millones 700 y el profesional está alrededor de los 5 millones de bolívares. ¿Qué hacemos con esto? Que recuérdense que hay unas incidencias salariales, primas por hijo, primas por antigüedad, que son obligatorias. O sea, primas antigüedad tienen que pagárselas a todo servidor público. La profesionalización también, y la de hijos también. Cuando usted revisa eso con la media que tienes en cada organismo, te consigues que puedes tener un salario de 5 millones 323 mil bolívares el bachiller. Pero, ¿sabe lo que se destaca aquí? Que el Estado tampoco es que se va al liso. El Estado recibe 557 mil bolívares mensuales, si se diera ese aumento, solamente por los aportes que hace el trabajador por fondos de ahorro obligatorio de la vivienda, por paro forzoso, por jubilación y por el fondo de ahorro obligatorio habitacional. O sea, vean cómo va aumentando, que el TCU ahorraría 976 mil bolívares. Estamos hablando de cerca de un millón de bolívares que entraría al fisco nacional, a estos organismos de carácter social, para atender los fines a los que está constituido. Entonces, por ello, nosotros hablamos de que arranca el salario en 400 dólares el ingreso del trabajador y concluyen... Pues bien, amigos de BPITV, eran declaraciones de Antonio Suárez. Él pertenece al gremio sindical y hace exigencia al administrativo a que establezcan sueldos dignos para los trabajadores. Desde Caracas, Venezuela, para BPITV, reportó Víctor Messoni. 5 años de servicio de Vengando 40 mil bolívares.